tú vas a sacar las caguas bonitas te vas a sacar o no? si, yo los pones y tu? esa cara de hija cruz mira la cara cruz que trae este amigo ay tu siempre dices lo mismo y no pones nada buenas las cervezas de grosso atiende ya no, 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 es que ando vendiendo verduras verduras? aquí vendemos verduras no, muchas gracias es para una buena calidad verduras de calidad por una buena calidad? son de calidad para una obra de caridad a ver, obras en caridad para una calidad no, es que ando vendiendo la verdura porque me hace una operación de pie que tiene pie? o sea que yo me operaron así de pie si, si me operaron y ocupo el recuerdo de dinero que te acuestes? a ver oiga pero que ay, y este pepino ya? este pepino pinto es pepino pinto es pepino con viruela tiene viruela? ese pepino es de mi tierra no, este pepino es traído de allá a ver, espere no, me parece no, me parece ese pepino es de otra calidad es más bueno ajá que tiene bueno ese? tiene un sabor diferente a los de aquí ajá ¿cómo se llama ese pepino? este pepino pinto pepino pinto y traigo un tomate que tomate ya está bueno para la salsa y está madurito mira ¿qué pasó? ¿qué es eso? manzana manzana verde tomate pero es que no le traemos dinero y traigo un mango este mango este mango este mango lo acabo de cortar ahorita en la mañana el mango lo cortó ella? está bueno de los palomagos ya viene licuado para la mañana ya nomás lo ha tenido en el vaso ¿ya pero? sí ándale ¿cómo lo da eso? este traigo el 50 y no ha vendido nada ha vendido hay que comprarle wey pobrecito wey para la operación wey yo no traigo dinero para la operación me contras ahí y todos los 50 pesos nos pedía para que se diga ¿cuánto es? por todo denme 100 bestia wey hazle el paro wey hazle el paro yo iba a comprar dos caguamas no hazle pedo vas a hacer una buena acción wey y haces una transferencia que estamos haciendo ande el equipo una buena calidad la verdad está bien bueno y lo único que me queda lo único que me queda si se ve se ve se ve este necesitado y queremos ayudar la única la única que me queda es lo último no ha vendido nada no ha vendido nada nada está bien ándale que le vaya muy bien ándale fuiste mucho ándale nos vemos no wey que hay que ayudar a la gente la verdad es bueno Diosito te va a premiar me va a multiplicar si wey no manches el tomate wey que parece como se te ocurre para hacer una salsa verde con eso para brincolito acá que fino wey oye wey trae iphone y del carro el iphone lo tiene al revés mira mira que iphone será ese wey oye de vera es un iphone sin cámaras wey si es cierto que loco a la bestia wey oh wey si tiene tiene buen carro wey mira pero lo que mames que es el mejor carro que uno pero iphone y iphone sin cámara wey es el iphone 11 si pues no eran tus 100 pesos los 100 pesos y mi caguamas y mi caguamas y mi caguamas pues wey pues para que le dan dinero señor wey porque te dijeron que la buena obra no hombre wey no amas wey mira no hombre wey chale pues ni modo wey ya va a te lo pones a nada wey que ensalada ni para ensaladas pues si no chale wey tu pendejo chale